Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Divino Niño, mi Dios y Señor, yo te ofrezco este rosario a honra de aquellos cinco misterios y del gozo que en ellos recibiste, junto a tu Santísima Madre, mis súplicas aquí representadas, y me hagas llegar el perdón de mis pecados y perseverancia en su divina gracia hasta el fin, y después de su gloria, donde te alabe por toda la eternidad. Amén. Oh Dios, que por amor a nosotros nos has enviado a tu Divino Hijo como nuestro Salvador y Redentor, te pedimos que por mediación de los méritos de su infancia, se aumente nuestra fe, y abundemos en buenas obras, por Cristo nuestro Señor. Amén. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso regua Santa María Siempre Virgen, y ante ustedes hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Primer Misterio El Anuncio del Arcángel San Gabriel a la Virgen María y la Encarnación de Jesús Primer Gozo Niño amable de mi vida, consuelo de los cristianos, la gracia que necesito, pongo en tus benditas manos. Divino Niño, por los méritos de tu encarnación en las purísimas entrañas de María Santísima, te pedimos nos ayudes a llevar una vida santa llena de paz, de alegría y de buenas obras. Amén. Jesús mío, mi amor, mi hermoso niño, te proclamo mi salvador y mi amigo. Divino Niño Jesús, por los méritos de tu infancia, escucha nuestra oración. Divino Niño Jesús, por los méritos de tu infancia, escucha nuestra oración. Divino Niño Jesús, por los méritos de tu infancia, escucha nuestra oración. Divino Niño Jesús, por los méritos de tu infancia, escucha nuestra oración. Divino Niño Jesús, por los méritos de tu infancia, escucha nuestra oración. Oh Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, en Ti creo, en Ti espero, en Ti confío siempre. Niño amable de mi vida, consuelo de los cristianos, la gracia que necesito pongo en Tus benditas manos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre, venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Tú que sabes mis pesares, pues todos te los confío. Da la paz a los turbados y alivio al corazón mío. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y aunque Tu amor no merezca, no recurriré a Ti en vano, pues eres Hijo de Dios y auxilio de los cristianos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segundo Misterio Contemplamos la visitación de la Virgen María a su prima Santa Isabel. Segundo Gozo Tú que sabes mis pesares, pues todos te los confío. Da la paz a los turbados y alivio al corazón mío. Divino Niño, por los méritos de la visitación de María, Te pedimos que visites con Tu Santa Madre nuestros hogares, y que te quedes con nosotros, para que en ellos reine la paz y el amor. Amén. Jesús mío, mi amor, mi hermoso niño, te proclamo mi salvador y mi amigo. Divino Niño Jesús, por los méritos de tu infancia, escucha nuestra oración. Divino Niño Jesús, por los méritos de tu infancia, escucha nuestra oración. Divino Niño Jesús, por los méritos de tu infancia, escucha nuestra oración. Divino Niño Jesús, por los méritos de tu infancia, escucha nuestra oración. Divino Niño Jesús, por los méritos de tu infancia, escucha nuestra oración. Divino Niño Jesús, por los méritos de tu infancia, escucha nuestra oración. Divino Niño Jesús, por los méritos de tu infancia, escucha nuestra oración. Divino Niño Jesús, por los méritos de tu infancia, escucha nuestra oración. Divino Niño Jesús, por los méritos de tu infancia, escucha nuestra oración. Divino Niño Jesús, por los méritos de tu infancia, escucha nuestra oración. Oh Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, en Ti creo, en Ti espero, en Ti confío siempre. Niño amable de mi vida, consuelo de los cristianos, la gracia que necesito pongo en Tus benditas manos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Tú que sabes mis pesares, pues todos te los confío. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús, Santa María. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y aunque Tu amor no merezca, no recurriré a Ti en vano, pues eres Hijo de Dios y auxilio de los cristianos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tercer Misterio Contemplamos el nacimiento del Niño Jesús en el establo de Belén. Tercer Gozo Y aunque Tu amor no merezco, no recurriré a Ti en vano, pues eres Hijo de Dios y alivio de los cristianos. Dios, divino Niño, por los méritos de Tu nacimiento en el establo de Belén, te pedimos por todos los niños que son privados de la vida, por el aborto. Acógelos en Tu gran misericordia. Amén. Jesús mío, mi amor, mi hermoso Niño, te proclamo mi Salvador y mi Amigo. Divino Niño Jesús, por los méritos de Tu infancia, escucha nuestra oración. Divino Niño Jesús, por los méritos de Tu infancia, escucha nuestra oración. Divino Niño Jesús, por los méritos de Tu infancia, escucha nuestra oración. Divino Niño Jesús, por los méritos de Tu infancia, escucha nuestra oración. Divino Niño Jesús, por los méritos de Tu infancia, escucha nuestra oración. Divino Niño Jesús, por los méritos de Tu infancia, escucha nuestra oración. Divino Niño Jesús, por los méritos de Tu infancia, escucha nuestra oración. Divino Niño Jesús, por los méritos de Tu infancia, escucha nuestra oración. Divino Niño Jesús, por los méritos de Tu infancia, escucha nuestra oración. Oh Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, en Ti creo, en Ti espero, en Ti confío siempre. Divino Niño Amable Niño Amable de mi vida, consuelo de los cristianos, la gracia que necesito pongo en Tus benditas manos. Padre nuestro que estás en tu infancia, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Tú que sabes mis pesares, pues todos te los confío. Da la paz a los turbados, y alivio al corazón mío. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y aunque tu amor no merezca, no recurriré a ti en vano, pues eres hijo de Dios, y auxilio de los cristianos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarto Misterio Contemplamos la presentación del Niño Jesús en el Templo, y la purificación de María Santísima. Cuarto Gozo Acuérdate, oh Niño Jesús Santo, que jamás se ha podido decir, que algunos te hayan implorado, sin tu ayuda a recibir. Divino Niño, por los méritos de tu presentación en el Templo, te pedimos, para que José y María, nos pongan en el Sagrario, como pertenencia tuya para siempre. Amén. Jesús mío, mi amor, mi hermoso niño, te proclamo mi Salvador y mi amigo. Divino Niño Jesús, por los méritos de tu infancia, escucha nuestra oración. Divino Niño Jesús, por los méritos de tu infancia, escucha nuestra oración. Divino Niño Jesús, por los méritos de tu infancia, escucha nuestra oración. Divino Niño Jesús, por los méritos de tu infancia, escucha nuestra oración. Divino Niño Jesús, por los méritos de tu infancia, escucha nuestra oración. Divino Niño Jesús, por los méritos de tu infancia, escucha nuestra oración. Divino Niño Jesús, por los méritos de tu infancia, escucha nuestra oración. Oh Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, en ti creo, en ti espero, en ti confío siempre. Divino Niño amable de mi vida, consuelo de los cristianos, la gracia que necesito pongo en tus benditas manos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Padre, Hijo y Espíritu Santo, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Tú que sabes mis pesares, pues todos te los confío. Da la paz a los turbados y alivio al corazón mío. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y aunque tu amor no merezca, no recurriré a ti en vano, pues eres hijo de Dios y auxilio de los cristianos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quinto Misterio Contemplamos el Niño Jesús, perdido y hallado en el templo, con los maestros y doctores de la ley. Quinto Gozo Por eso, con fe y confianza, humildes y arrepentidos, llenos de amor y confianza, tu amor pedimos. Divino Niño, por los méritos de tu hallazgo, con los maestros y doctores de la ley, te pedimos por los padres de familia, para que cuiden de sus hijos, y sepan guiarlos por el buen camino. Amén. Jesús mío, mi amor, mi hermoso niño, te proclamo mi salvador y mi amigo. Divino Niño Jesús Por los méritos de tu infancia, escucha nuestra oración. Divino Niño Jesús Por los méritos de tu infancia, escucha nuestra oración. Divino Niño Jesús Por los méritos de tu infancia, escucha nuestra oración. Divino Niño Jesús Por los méritos de tu infancia, escucha nuestra oración. Divino Niño Jesús Por los méritos de tu infancia, escucha nuestra oración. Oh Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, en ti creo, en ti espero, en ti confío siempre. Niño amable de mi vida, consuelo de los cristianos, la gracia que necesito pongo en tus benditas manos. Padre nuestro que estás en tu infancia, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Tú que sabes mis pesares, pues todos te los confío. Da la paz a los turbados y alivio al corazón mío. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Y aunque tu amor no merezca, no recurriré a ti en vano, pues eres hijo de Dios y auxilio de los cristianos. gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Divino niño Jesús, Dios de mi corazón y modelo de mi conducta. Amén. Estate siempre conmigo, para separarme del mal y hacerme semejante a ti, haciendo que crezca en sabiduría y gracia delante de Dios y de los hombres. Amén. Oh, dulce y pequeño niño Jesús, yo te amaré siempre con todo mi corazón. Amén. Divino niño Jesús, bendícenos. Divino niño Jesús, escúchanos. Divino niño Jesús, óyenos. Amén. 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 enemigo del alma, sálvame en mis desaciertos, ilumíname en mis dudas y penas, confórtame en mis soledades, acompáñame en mis enfermedades, fortaléceme cuando me desprecien, anímame en las tentaciones, defiéndeme en las horas difíciles, consuélame con tu corazón paternal, ámame con tu inmenso poder, protégeme y en tus brazos al expirar, recíbeme. Amén. Bendíceme, divino niño Jesús, y ruega por mí sin cesar. Aleja de mí el pecado, hoy y en todo momento. Si tropiezo, tiende tu mano hacia mí. Si cien veces caigo, cien veces levántame. Si yo te olvido, tú no te olvides de mí. Si me dejas, divino niño, ¿qué será de mí en los peligros del mundo? Asísteme. Quiero siempre vivir y morir bajo tu mano. Quiero que mi vida te haga sonreír. mírame con compasión. No me dejes, Jesús mío. Y al final, recíbeme y llévame junto a ti, divino niño Jesús, que tu bendición nos acompañe siempre. Amén. súplicas al divino niño Jesús. Tengo mis dificultades, ayúdame. De los enemigos del alma, sálvame. En mis desaciertos, ilumíname. En mis dudas y penas, confórtame. En mis soledades, acompáñame. En mis enfermedades, fortaléceme. Cuando me desprecian, anímame. En las tentaciones, defiéndeme. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, óyenos Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Cristo, escúchanos Padre celestial que eres un solo Dios ten piedad de nosotros Hijo redentor del mundo que eres Dios ten piedad de nosotros Espíritu Santo que eres Dios ten piedad de nosotros Trinidad Santa que eres un solo Dios ten piedad de nosotros Niño recién nacido te alabamos todos Niño poderoso te alabamos todos Niño amable te alabamos todos Niño humilde te alabamos todos Niño venerable te alabamos todos Niño fiel te alabamos todos Niño creador te alabamos todos Niño salvador te alabamos todos Niño Consolador, te alabamos todos. Niño Laudable, te alabamos todos. Niño Glorificador, te alabamos todos. Niño Misericordioso, te alabamos todos. Niño Espiritual, te alabamos todos. Hijo de María, te alabamos todos. Modelo de Castidad, te alabamos todos. Luz de la Redención, te alabamos todos. Sol de la Verdad, te alabamos todos. Alivio del Pecador, te alabamos todos. Maná del Consuelo, te alabamos todos. Tesoro de la Gracia, te alabamos todos. Estrella del Alba, te alabamos todos. Faro de Consolación, te alabamos todos. Bálsamo de la Salud, te alabamos todos. Alegría de los Justos, te alabamos todos. Templo de la Pureza, te alabamos todos. Templo de la Verdad, te alabamos todos. Padre de Israel, te alabamos todos. Príncipe de los Patriarcas, te alabamos todos. Luz de los Profetas, te alabamos todos. Maestro de los Apóstoles, te alabamos todos. Árbol de la Vida, te alabamos todos. Vertiente de Virtudes, te alabamos todos. Divino Emmanuel, te alabamos todos. Deseado del Mundo, te alabamos todos. Antorcha de Pureza, te alabamos todos. Modelo de Perfección, te alabamos todos. Inspiración Celestial, te alabamos todos. Patriarca de Justicia, te alabamos todos. Depósito de Bondad, te alabamos todos. Lucero de la Fe, te alabamos todos. Lucero de la Fe, te alabamos todos. Arca de Felicidad, te alabamos todos. Dios humanado, te alabamos todos. Principio y fin de todas las cosas, te alabamos todos. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, óyenos, Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desprece las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien líbranos de todos los peligros, ó Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Dios, oh Señor Jesús, quien permitió que la grandeza de la divinidad encarnada y tu santísima humanidad nazca en el templo, para ser una pequeña criatura y para sufrir una amarga muerte digna, podamos reconocer la sabiduría infinita contenida en tu expresión como un niño. El poder en la debilidad, la majestad en la humillación, para que adorando tu humildad y pequeñez durante tu estadía terrenal, podamos contemplar tus glorias en el cielo. Te pedimos esto, a ti, quien con el Padre y el Espíritu Santo vive y reina, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Divino niño Jesús, bendícenos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.